El Código de Policía es la nueva Ley de Convivencia Ciudadana, la Ley 1801 de 2016. Es la herramienta que nos da el Estado para vivir en paz. O sea, es una herramienta que se le da a la policía para manejar toda esa problemática que se presenta a nivel municipal de convivencia. Entonces ahí están incluidos todos los temas que nos generan conflicto frecuentemente en nuestros municipios. Nos hemos desplazado a varias veredas, incluyendo la zona urbana, también hemos estado en la zona urbana, hemos estado en San Marcos II, en Cabañitas, estamos en Camilo C, hemos ido a Portal de Oro, también hemos estado en La Ferrería, en Minas. O sea, se ha hecho una buena socialización del tema y además también se les ha socializado a los comerciantes de nuestro municipio, porque también el Código tiene un capítulo dedicado a estos comerciantes que también hacen parte de esa convivencia ciudadana. En todo caso, con el tema del ruido, con el tema de los requisitos que tienen que tener los establecimientos de comercio y con el no permitir, porque no podemos permitir en estos establecimientos donde se vende el licor, la presencia de menores, la venta de sustancias alcohólicas a los menores de edad. Entonces también a ellos se ha incluido y se le han hecho varias reuniones de socialización con la policía. Lo que hace que nació el Código, que comenzó a regir a partir del 30 de enero de 2017, hemos notado una reducción en los problemas que generan delitos, por decir algo. Cuando se genera una riña y la policía entra mediárea a darle solución al problema con mucho profesionalismo, entonces eso evita que se presente una lesión personal, que se cometa un delito. En muchos barrios efectivamente hemos notado que el tema de los animales domésticos, el tema del ruido, el tema de las basuras ha permitido que vivamos más en paz y no se generen tanta queja, tanta problemática con los vecinos, con los que convivimos en nuestro entorno. Es preocupante el tema de las ofensas, es un tema que es de mucha influencia aquí en nuestro municipio. Nos ofendemos por cualquier cosa, o sea, no soportamos al otro, no hay tolerancia, entonces el otro nos cae mal por cualquier cosa, por cualquier detalle, entonces lo insultamos, lo agredimos, lo ofendemos. Cuando un vecino utiliza sus equipos de sonido a altos volúmenes, o hacen ruido tarde de la noche, de madrugada, no permiten la paz y la tranquilidad de sus vecinos, eso genera mucho conflicto. También el sacar las basuras ahora no adecuadas, donde los animales vienen y la rompen esa basura, y la riegan, entonces eso genera un tema muy desagradable a la vista, afecta al medio ambiente y afecta a los vecinos. También tenemos el tema de los animales domésticos, el permitir que nuestros animales anden sueltos, entonces eso provoca que ellos vayan y hagan sus necesidades fisiológicas, donde un vecino, en la zona verde, en el área común, y eso genera mucho conflicto, entonces si al vecino no le gusta el estiércol de su perro, el orín de su perro, no es justo que se lo pasemos al vecino, entonces la norma trae específicamente que los animales domésticos deben salir con traila, cuando no son altamente peligrosos, con traila únicamente, pero cuando son altamente peligrosos, como los rowayler, el pisbur, el mastinapolitano, y una cantidad de razas que son altamente peligrosas, deben ir provistos de gozal, entonces, y fuera de eso, tiene que llevarlos un adulto, una persona responsable, entonces tenemos ruido, tenemos ultrajes, ofensas, agresiones de palabra, tenemos el tema de los animales domésticos, que es tan común, son las situaciones que más se presentan en nuestro municipio. ¡Gracias!